Rudy Casanova, de origen cubano y actor que destacó en telenovelas mexicanas, murió este lunes a la edad de 50 años por causas aún desconocidas, informó la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy. En la misiva se puede leer la siguiente leyenda. Debido a su físico, Rudy Casanova siempre fue requerido como villano en telenovelas. Lo mismo dio vida a matones, brujos y guardaespaldas que ladrones. Actuó en melodramas como Rencor Apasionado, Soñadoras, Mujer de Madera, Alborada, hasta que el dinero nos separe y mañana es para siempre, dos hogares y mi destino eres tú, entre otras. Sus trabajos más recientes fueron en Amores con Trampa, 2015, y Hasta el fin del mundo, 2014, en la empresa Televisa. Hasta el momento se desconoce el padecimiento que le aquejaba, pero sus familiares habían revelado que se encontraba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de la Ciudad de México. A través de las redes sociales, actores como Juana Benedek, Manuel Flaco Ibáñez y Roberto Tello, han expresado su sentir tras el fallecimiento del actor. Rudy Casanova nació el 3 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba. Sus restos serán velados en una conocida funeraria ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México a partir de las 21 horas. ¡Gracias!